Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días Hacer mayores mis contadas alegrías Y hacer mis cosas yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo desvento Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo no sé el día que te conocí Aprendí Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo desvento Que puedo irme mañana mismo desvento Aprendí 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 que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones, aprendí que la semana tiene más de siete días, hacer mayores mis contadas alegrías y hacer mi cosa, yo contigo lo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo descendo las cosas buenas ya contigo las viví, contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí aprendí aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo descendo las las cosas buenas ya contigo las viví, contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo descendo las cosas contigo aprendí contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días Hacer mayores mis contadas alegrías Y hacer mis cosas yo contigo lo aprendí